Atrévete a ser feliz Y cuénteme señora, a usted le pasó lo mismo que a mí cuando quedé embarazada para Daniela que no encontraba qué ponerme y es que de repente embarazadas tenemos que ir a la playa tenemos una cena y debemos ir bien bonitas, bien elegantes y no encontramos qué ponernos pues bueno, ya en Costa Rica existe la solución a su problema y es la tienda Mother's Place y para eso nos acompaña Aileen Navarro para contarnos Bienvenida Aileen, buenos días Bienvenida, muchas gracias Gracias, gracias a vos por estar acá Bueno, administradora de la tienda, ok, así que nos va a comentar y mientras vamos conversando, la compañera va a ir modelando parte de los diseños Nos contaba la dueña, doña Yaisa González, lo dije bien, sí Bueno, perfecto, que detrás de cámaras que esto nace a raíz de un embarazo de ella y que también le pasaban las de Fanny Vega, no encontraba qué ponerse Sí, ella cuenta que vinieron a Costa Rica, vino embarazada y no encontró ropa adecuada para el embarazo de ella y entonces ahí surgió abrir una tienda y nació Mother's Place Mother's Place, ¿dónde están ubicados Aileen? En Santana Lindora, frente a Matra, en Vistana Oeste Ok, bueno, ahí estamos viendo en pantalla algunos de los diseños que usted podrá encontrar tanto en Mother's Place Lindora así como en Expo Mamá y Bebé que se va a realizar en agosto y es que Mother's Place es una de las tiendas que va a tener stand en la Expo, ¿correcto Aileen? Sí, ahí estaremos, ya es la segunda Expo Mamá y Bebé y invitarlas a todos a que nos visiten ahí Para las personas, bueno, pueden entrar ahorita en la página de Facebook Mother's Place porque adivine que tenemos una orden de compra cortesía de esta lindísima tienda para regalarles así que también vamos a publicar el sorteo en Facebook pero la idea es que usted entre y pueda ver los modelos me comentaban que desde pijamas, vestidos de baño y ropa para vernos guapísimas en una cena importante Hay de todo, desde mercadería, ropa para playa casual y también para fiesta Hay de... Excelente, Aileen, ¿qué pasa? Nosotros nos ven a nivel nacional ¿Qué pasa si una mamita embarazada en Guanacaste quiere una prenda? Puede ingresar a la página de Facebook llamar y solicitarla Ingresa a la página de Facebook Elige la prenda y si se le hace el envío por correos de Costa Rica Por correos de Costa Rica Bueno, mamás Ya usted sabe, mamita si usted está embarazada y quiere verse guapísima pues contáctelos al 2203-0487 847-8448-0553 es el WhatsApp Ingrese ahora mismo a la página de Facebook Dele like y déjenos ahí un comentario de que usted lo vio en su mañana con Fanny Y la mecánica de la rifa va a ser Aileen Van a ingresar a la página de Mother's Place Le van a dar like y van a compartir esa publicación y también nos van a comentar que por qué es la mejor opción actualmente en Costa Rica en ropa moderna materna Así que, bueno Aileen, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias a ustedes y las esperamos Así es Y también visítelos en la Expo Mamá y Bebé en agosto Nos vamos a una pausa y regresamos con más acá en su mañana con Fanny Atrévete a ser feliz Atrévete a ser feliz